Mientras el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo, se esperanza en la futura construcción de la planta procesadora de basura y la aprobación de la ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos, el basurero de Chetumal colapsa, las montañas de basura se han rebosado e invadido terrenos aledaños. Estamos convocando y apurando al municipio y a la empresa Intraciso a que ya inicie la construcción de acuerdo al convenio que se tiene para la instalación de la planta que estará procesando los residuos para la generación de combustible. Estamos corriendo un plazo de ocho meses y esperamos que esto suceda a la brevedad. Hay un compromiso de la empresa Intraciso de manejar el antiguo relleno sanitario una vez que ya se inicie la definición del terreno y la construcción de la planta. Diario en Chetumal se generan casi tres kilos de desechos domésticos por persona, 1.209 kilos más que la media nacional, que está en 800 gramos por persona, lo que significa que al día se acumulan 468 toneladas, una problemática que el titular de la SEMA busca mitigar con una nueva ley. Estamos impulsando la ley precisamente para que los municipios puedan tener los elementos necesarios y pasar al uso ya de estas nuevas tecnologías. Chetumal será innovador no solo en el estado, sino en una región muy amplia con esta planta que se va a implementar. Entonces es cuestión de tiempo. Mientras tanto, la peste en el basurero ubicado en Calderitas es insoportable. Las moscas, al igual que las aves de rapiña, infestan el lugar y los propietarios de los ranchos cercanos se han quejado inútilmente porque la basura invade sus tierras y los glixiviados contaminan el subsuelo y ni qué decir de los estragos que genera el hedor en los habitantes de los fraccionamientos Américas 2 y 3. Para Notivisión, Rosy Dorado.